Noticia de último minuto, Albert Bell es la primer pelea mandatoria para vaquero Navarrete. La WBO ha ordenado que esta pelea se tiene que hacer después de que Navarrete enfrente al brasileño Conceicao. Pelea que Navarrete ganará sin ningún problema. Lo que a mí me preocupa mi querida audiencia es Albert Bell. Me puse a investigarlo a fondo y encontré datos sumamente interesantes. Me di cuenta que Albert Bell es un boxeador muy peligroso y que está siendo fuertemente cobijado por gente muy importante. Albert Bell tiene la suficiente técnica como para ponerle una madriza al vaquero Navarrete si lo agarra en un mal día. Albert Bell es un peleador muy peligroso, pero es justamente el tipo de boxeador que vaquero Navarrete necesita derrotar para echarse a la bolsa al sector más purista del boxeo. A los que dicen que vaquero no ha hecho nada importante, que no ha unificado nada ni ha sido campeón indiscutido de nada. Albert Bell es la oportunidad de vaquero para echarse a la bolsa a sus detractores y posteriormente ir contra Gerbonta Davis. Si, escuchaste bien, Gerbonta Davis contra vaquero Navarrete está en los planes cercanos de Bob Arum y Top Rank. Ahora más que nunca, ya que la pelea de Gerbonta Davis contra Pitbull Cruz no se va a hacer porque el Pitbull Cruz está pidiendo demasiado dinero. El Canelo sin duda alguna le está pegando sus malas mañas al valiente Scrappy. Pero sin desviarnos del tema, efectivamente Albert Bell es el trampolín que vaquero Navarrete necesita para impulsar su carrera hacia las carteleras millonarias. Albert Bell es invicto, es estadounidense y desde joven Albert Bell ha sido una joya del boxeo cuya carrera ha sido llevada poco a poco, sin prisas y con inteligencia. Por lo que pudimos investigar, nadie quiere pelear con Prince. Así es como le dicen a Albert, le dicen Prince. Por lo que estuvimos checando, le tienen miedo a este boxeador. Chris Colbert es uno de los que se le escondió. A Liam Wilson fue a otro boxeador que también se le ofreció una pelea con Bell y se negó. Y no solamente eso, mi querida audiencia, el rankeado número 2, según el Ranking Mundial de Peso Superpluma o Shaquie Foster, también se le rajó a Albert Bell. Bell es un invicto con un récord de 24 peleas ganadas, 7 de ellas por knockout. En el 2019 se coronó ante Andy Benzies en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas como campeón continental de las Américas Superpluma por parte de la WBC. También en el 2022 ante Nicolás Polanco, gana por decisión unánime el título vacante Superpluma de la WBONADO. Vaquero Navarrete no puede decir que sea el número uno de los Superpluma hasta derrotar a este peligrosísimo rival. Y en sí te voy a decir que lo hace tan peligroso, su técnica tan depurada. Es un boxeador extremadamente técnico con una muy buena puntería, amén de que físicamente es muy fuerte. Los puños de Albert Bell bien pudieran detener la carrera de vaquero que ha ido subiendo como la espuma. También un punto muy importante que tiene Bell y que a mí en lo personal me ganó es que tiene mucho, pero mucho corazón. En esta pelea contra Marc Bernaldez en el 2020, pelea pactada a 10 rounds en The Bubble MGM Grand Las Vegas, el príncipe ganó por decisión unánime. Pero vaya manera de ganar, no solamente boxeó a Marc Bernaldez sino que se llevó el triunfo con su mano rota. El príncipe se sobrepuso al dolor y al miedo de pelear con la mano rota y se llevó la victoria. Nunca se quejó, jamás pidió que su esquina parara la pelea. Bell tiene un corazón de acero y merece toda tu atención. Y hay que reconocerlo, Vaquero Navarrete aún no se ha enfrentado con un rival que le exija. Cuando estaba subiendo Stefan Fulton, Vaquero Navarrete se fue simplemente de esa división y fue por dos títulos vacantes que Shakur Stevenson dejó ahí botados en la basura. Es hora de enfrentarse a una prueba de verdad y yo estoy de acuerdo con esta mandatoria. Este va a ser un mega tirazo de esos buenos tiros que nos gustan porque la calidad se desborda en ambas esquinas. Vaquero no está unificando y con esta oportunidad podría poner presión para hacer una unificación con la WBO. Y bien lo podría hacer con Oshaki Foster. Esas son las peleas que sí valen la pena, no la pelea contra el anciano de Konseikau. El fan ortodoxo no queremos ver esos circos. El fan ortodoxo no es fan de ocasión ni de moda. Somos muy extremistas y radicales en cuanto a nuestros gustos. Los fans de boxeo comercial ven la pelea de Vaquero contra Konseikau como que está muy buena y muy interesante, pero es una reverenda pérdida de tiempo. Vaquero debería de tomar esta mandatoria. Si no quiere hacer la unificación, se la perdonamos. Nunca hemos visto a Vaquero pelear contra este estilo. El estilo de Albert Bell. Si Vaquero se descuida y no se entrena bien, el estilo de Bell podría imponerse. Podrían arrancarle a Vaquero sus títulos y todo lo que tiene. Vaquero Navarrete no tiene ninguna defensa. ¿Qué va a hacer Navarrete con un boxeador que lo boxee, que lo presione? Un boxeador que tiene un jab sumamente efectivo como lo es Albert Bell. Un boxeador que boxea hacia atrás, que sabe moverse. Si Vaquero pretende ganarle a Gervonta Davis, que es lo que hemos estado escuchando y leyendo últimamente en las redes sociales, hay que ponerse serios. Y a mi gusto, primero tendría que aceptar esta mandatoria de la WBO y ganarle a Albert Bell. De esta manera se echaría al sector más ortodoxo del respetable público, quien dice que Vaquero no ha hecho nada y que ha peleado con puro taxista de Tijuana. Y por supuesto, yo no lo digo, pero sí hay un sector mucho, muy ortodoxo que dice esto. Y esta noticia la escuchaste primero tú aquí en RichieBlog, porque estamos seguros que en un par de días la prensa mexicana va a estar hablando de esta mandatoria, de este tirazo. No hay ninguna información en español de la pelea mandatoria de Vaquero. Esta noticia está fresca, fresquecita y salida del horno. Así que haznos el favor de compartir este video en todas tus redes sociales, para que todos sepan lo que se le viene al Vaquero. Y si se descuida Vaquero Navarrete, puede salir noqueado de este combate. Mi corazón está con Vaquero. Soy mexicano y me gusta mucho el estilo de Vaquero. Soy fan de Vaquero. Pero Bell es un peleador muy diferente a lo que Vaquero está acostumbrado a pelear. Es un boxeador técnico, resistente y que le va a pelear como local en los Estados Unidos. Si Vaquero no se aplica, hasta aquí llegó con el Príncipe. ¿Por qué no? También se puede dar el caso de que el Vaquero Navarrete primero acepte esta mandatoria y le gane, porque se puede ir con otras opciones si es que las tiene. Creo yo que este peleador, Bell por las características y el patrocinio que tiene, le podría ganar a Navarrete en puntos, porque por knockout no creo, no es posible. Tan solo veamos las características físicas y los fríos números. Por una parte tenemos al Vaquero Navarrete con una estatura de 1.70 metros y un alcance de 1.83 metros. Y físicamente esto de los brazos es la característica física más fuerte, más dominante que Navarrete tiene. El increíble y brutal alcance que tiene. Pero el Príncipe tiene un alcance mayor de 1.85 metros, apenas 2 centímetros más, pero que a la hora del intercambio puede marcar diferencia. Vaquero es más joven que Albert Bell. Vaquero tiene 28 y Bell 30. Bell es más alto, mide 1.83 metros y ya dijimos, tiene ese alcance extra. El récord de Bell es de 24 peleas ganadas, 7 de ellas por knockout está invicto y se encuentra en el lugar número ojo, número 49 de la clasificación mundial superpluma. Está hasta abajo de la clasificación y respetar el público. Sabemos que como amateur estuvo a punto de ir a las olimpiadas para representar a su país en boxe, ni siquiera fue olímpico. En el 2008 estuvo en los seis últimos lugares de ir a los Juegos Olímpicos. Y a mí lo que me preocupa, aparte de su lado técnico, que sí no es la gran cosa, pero sí tiene más técnica en comparación a los rivales que Navarrete ha enfrentado, es todo el ruido y todo el marketing que le han venido haciendo a este boxeador. Lo que me preocupa, mi querida audiencia, lo que realmente me apura es que a vaquero le jueguen sucio. Eso es lo que a mí me preocupa. Es lo que no puedo dejar de pensar y me tiene obsesionado todo el día. Que el príncipe sea un protegido basura más como Devin Hany o Shakur Stevenson. Me preocupa que le salgan con algo chueco al vaquero Navarrete, porque será una pelea donde tendrá todo en contra, tanto a los jueces como al público, y esta será la real prueba de fuego para vaquero. Si vaquero le gana a este protegido de los empresarios, a este favorito de top rank, entonces vaquero está para ser leyenda. Y está para ganarle a Shakur Stevenson, a Jerbonta Davis, a cualquiera que le pongan enfrente. Pero yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Ya saben que los leo a todos. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Los invito a todos al reestreno de nuestro otro canal de YouTube, Cripto TV. Un canal dedicado al horror y al misterio. Date una vuelta a Cripto TV y distráete con nosotros un buen rato. Te voy a dejar el enlace de Cripto TV en la descripción y en la cajita de comentarios y en la pantalla final. Esto es todo por el día de hoy. Me despido de ustedes. Yuchi, muchas gracias por reanimar a Cripto TV. El video de los simios está realmente impresionante. Veanlo. Se los recomiendo. Aquí se los dejo. Y nos vemos en el próximo video. Con la ayuda de Dios. Porque sin Dios no somos nada.